Tu veredicto antes que eres y tu veredicto antes que eres. Atención por favor, todos deben ir al living. Atención por favor, pueden comenzar la actividad. Gracias. Panqueque. Panqueque. ¿Quién más falta? Vení, Romy. Se vuelve. Frank. A panquequear. Hay que comer panqueques. Yo me voy a agarrar uno. Panquequeando con Matías. Yo me voy a agarrar. Uno blanquito. Ay, pero son muy grandes. Este es muy grande, me voy a agarrar este, que es más chico. Yo voy a esperar a todos para... Soñar. Estaban en el patio durmiendo y empezaban a volar cosas afuera, papeles y todo. Y ya después eran alcantarilla, fierro, palo. Nos lo volvíamos con todo. Y porque nosotros te revolvíamos con el santo, papá. ¿Podemos empezar a comerlo? ¿Por qué no se sientan todos? Ya podemos. No, esperá que vengamos todos. ¡Ay, dale! Vos no te podés comer uno, negro, porque hiciste siete platitos. No querés, ya después de hacer los pases yo, los ches siempre pasan. Ya, ya comí un pedacito. ¿Cómo no? Hay dos cosas. Mirá que a mí el panqueque no me gusta. Atención, por favor. Pueden comenzar. Todos deben ir al Libi. Por favor, que sea rápido. ¿Podemos comenzar? ¿Podemos? Que se apure, por favor. ¡Podemos! Bueno. No, comencé. Está entero. Esperen un poquito cuando estén todos ahí. Estaría bueno que empiece. ¡Dale, Che! ¡Dale, despertate! ¡Despertate! ¡Despertate! Es el mismo momento para comer las pancares. ¡Dale, Che! ¡Dale! ¡Dale! Yo soy grande hermano ahora. Realmente. Me eras vos siempre. Cuando íbamos a confesiones decías... Te decía... Te estoy escuchando. Con un... Te metías en el saldo, así. ¿Qué falta? ¡Pam! Ahí está. ¡Dale, Belú! ¡Dale, Belú! ¡Ah, vas a hacer un té! ¿Me haces un té, Franchu? ¿Qué? ¿No haces un té? No, después, después. Tienen que probar ahora, Franchu. ¿Lo quieren? Ahora. Se volcó. Sí, sí. ¿Podemos? No, tenemos que estar todos sentados con un plato en la mano. Claro, ya, ya, ya. Así, para la foto. Panquequín. Estoy a dieta, te hago. Rompela. Espera, vení. Rompela y comete todos los panqueques. ¡Dale! Bueno, dale, empiecen a probar. Si vos lo decís... Ya fue. Perfecto. Empecemos. Te gusten, te gusten, te gusten. A mí, mucho el panqueque ya te dije. Atención, por favor. Pueden comenzar la actividad. Bueno, si me lo pedís así... Sin tanto insistir. ¿Cómo no volarlo? ¿Cómo más te guste? A verga. Si tanto insistís, bueno, rompo la dieta. Me he sorprendido. Rami, este momento es feliz. Muy feliz. A verga. Así que mirá. Foto. Tomá, este es para vos. Boludo, probá otro buceo de leche y es la gloria. Hay que empezar a comprar este, boludo. No sé por qué lo comprábamos en el rapostero. Boludo, es sancor. Muy bueno. ¿Empiezo ya con el pulgar? No. Si, ¿era panque copión o no? No todavía. Se prueba. Se come todo. Se está quemado. A propósito. ¡No! Esto lo hacen para que rompa la dieta, no a propósito. Obvio. Estaba viviendo ahora, hermano, que no me maté haciendo gimnasia y me maté con panqueque. Posta. Me podías mandar una ensalada de fruta. Dos horas a media haciendo gimnasia al pedo. Para romperlo con esto. Igual no me disgusta, ¿eh? Que me haya mandado de esto. Pero bueno, si me quieren ver gordita, me van a ver gordita. Ay, Meri comió zapallo al pedo. Zapallo de huevo, me cagué de hambre al pedo. Tomé un mate en todo el día. Me encantan, pero me gustan más finitos. ¿Puedo comer más? No. Qué exigente. El sabor está buenísimo. Ahí hay más finitos. ¿Ese es el que le voy a comer? ¿Ese es el que le voy a comer? ¿Ese es el que le voy a comer? Borja, para mí es que cuando hacíamos los panques de otros paquetes le errábamos con la harina. ¿Por qué? Teníamos mucha harina los otros. No, está bajito. Bueno, vamos a empezar. Tú probando. ¿Ya probaron todo? No, no, pará que me lo como. Bueno. ¿Tiene que avisar ella? ¿Te gusta? No. No, yo. Está como que tiene otro sabor. Creo. ¿Puedo probar? Sí. O más huevo, o menos sabina. No, muy más azúcar. Eso. Así. ¿Cuándo llegues acá? ¿Ya probaron todos? Me lo dejas. Me gusta que puedo repetir. No. Bueno. Bueno, este ya está a la mitad. Bueno. ¿Vos probaste? Yo tengo que... ¿Verdad? Sí, pero... Vamos a empezar con el... ¿Quiere que empiece? Con el veredicto. Por Fran. Empieza Fran. Pulgar arriba, pulgar abajo. A ver, contanos, Fran, cómo estuvo el panqueque. Rico el pionono. Rico el pionono. Pero todavía no es Navidad. La masa es muy gruesa. Todo el resto, muy rico. Aprobado. Aprobado. Bien, gracias. De nada. ¿Vos, Florencia? No me gustan los panqueques con dulce de leche. Me empalaban, pero me comí casi todo. Ah, bueno. Así que... Así que... Me pueden empezar a gustar ahora. Yo... No, espero que no me empiecen a gustar porque me voy a hacer para todos lados. Yo te doy este. Bien. Gracias. Acostumbrate con esta casa el panqueque que es muy natural todos los días. Sí, igual. Ya está. Comido y no como más. Bueno. Bueno. Contame. De sabor está riquísimo. 10 puntos de sabor, pero tráeme una montosierra para cortar porque está un poquito duro. Está feo, sí. No, está riquísimo. Salió un poquito duro, pero no sé por qué será. Pero... Riquísimo. Era para qué. Muy bien, Mati. Ahora sos mi amigo. Ahora te vas a hacer panqueque. Si me lo haces todos los días, soy mi amigo. Soy mi amigo. Elen. Para mí está perfecto el sabor. Me gusta más finito, pero el sabor... Está ok, está muy rico. Gracias. ¿Vos, Meri? No. Horrible, horrible. Muy bueno, aprobado. Doble de buco. Bueno, gracias. Mariano. Yo comí un poco y creo que con lo poco que comí ya puedo hacer una devolución importante. Creo que estoy al frente del mesías de los panqueques. El mesías de los panqueques. Se nota que estos huevos son de campo, no son del súper, son orgánicos. Leuce leche especial, tú viste todo el día haciéndolo. Se nota. Sí, caserito. Y la verdad es un orgasmo culinario lo que estoy comiendo. Ah, va. No es un panqueque. Te podría decir que está bueno porque me dio un pedo recién. Bueno sería sumiso decirlo. ¿Cómo estuvo el orgasmo culinario entonces? Acabé. Excitante. Entonces eso es un... Excitante. Un 10. ¿Un qué? Un 10. Pueblo de arriba. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Panqueques! Bueno, ahora pará, pará. No dijimos que por qué se cambiaba el voto positivo. Se cambiaba porque lo cocines todos los días. O que está más fin. Venga, por el segundo. Venga, por el segundo. Ni te lo y no, si me. Me agres que está más... Está muy gordo. Está más blandito. Está más desarmado. ¿Cuál era el finito que habías hecho, Mati? No está más, ya se comía, ¿no? Capaz que me lo comí. Fijate esto acá. O este. El segundo. Este tiene el finito. ¿Este? El segundo más finito. Ahí lo... Ese es el finito. Finito ese de Mariano. Muy rico. Muy bien. Pasó el desafío personal. Impresionante. Buenos compañeros. Impresionante que Matías haya pasado el desafío personal. Lo hizo perfecto. Lo que pasa es que el panqueque... Bueno, pero el tema no era hacer el panqueque. Es muy difícil que no te guste. Con dulce de leche. El tema era que son bravos. Claro, claro. Podían decir que no. Podía pasar cualquier cosa y podían bajarle el pulgar. Lo bueno es que lo pasaban. Siempre es buena onda. Pero el panqueque es buena onda. El panqueque tiene una cosa de que a quién no le gusta. Queremos un panqueque. Habrá forma de que... Pueden mandar un panquequito. Pueden mandar un panqueque. Lo comemos juntos en el debate. Acá le hacemos el box. Bueno, cuestión que se ganó el cuarto rojo. ¿Qué habrá en el cuarto rojo para Matías?